Un saludo afectuoso a toda la comunidad universitaria. El Consejo Superior Universitario me ha designado como rector para los próximos cuatro años. Esta es la firma del acto de posesión, está firma el profesor Leonardo, firma la presidenta del consejo y firma secretario del consejo. Entonces con este acto damos la bienvenida al profesor Leonardo como nuevo rector de la universidad. Quiero agradecer a todos los estudiantes, los profesores, los empleados públicos, los trabajadores oficiales y por supuesto a los egresados por el apoyo que han dado en la consulta que tuvo lugar para designar el rector de la universidad. Eso significa un mandato de la comunidad universitaria con este nuevo gobierno universitario. Para este semestre vamos a continuar fortaleciendo los aspectos misionales de la universidad, continuar fortaleciendo los logros, enfrentar los grandes desafíos para los próximos cuatro años. Comenzaremos precisamente atendiendo lo pertinente para el proceso de autoevaluación institucional que nos permita la reacreditación de nuestra universidad. También seguiremos con el debate crítico y propositivo frente a las políticas del Ministerio de Educación Nacional que quieren transformar el sistema de aseguramiento de la calidad para hacer un énfasis en las políticas de vigilancia e inspección, desplazando de alguna manera la comunidad académica en el proceso de visita de pares externos y de autoevaluación que nos ha garantizado la calidad de nuestros programas. También seguiremos atendiendo el problema de financiamiento. Es importante en el SUBE insistir en la reforma a la ley 30. Vamos a retomar el proyecto que hay para modificar los artículos 86 y 87 de la ley 30 y poder así conseguir nuevos recursos a la base presupuestal de la universidad. Es claro que la problemática de nuestros estudiantes que por diversas situaciones socioeconómicas tienen que vender productos dentro de la universidad debemos atenderla. Se trata de dignificar todo el trabajo en la universidad y para ello vamos a convocar a los estudiantes que están en situación en venta para poder iniciar un proceso responsable sobre la formalización de este tema y de esta manera poder también atender inquietudes de toda la comunidad universitaria. Trabajaremos también en el tema de la evaluación del plan de desarrollo institucional. En el 2019 acaba nuestro plan de desarrollo institucional. Hemos avanzado ya en más del 80% en el cumplimiento de sus metas. Nos resta terminar la evaluación y comenzar a construir el nuevo plan de desarrollo institucional. Allí la educación para la paz seguirá siendo un compromiso muy importante en nuestro gobierno universitario y también el tema de la sustentabilidad ambiental. Tenemos un escenario nacional bastante complejo y desafiante. Es claro que el nuevo gobierno nacional tiene algunas políticas en relación con la educación pública en términos de financiamiento. Hemos dicho y hemos invitado a hacer realidad el tema de la gratuidad de la educación superior, principalmente de la universidad. Es decir, se requiere que nuestros estudiantes, que en su gran mayoría son de estrato 1 y 2, puedan recibir educación gratuita y de calidad. Por eso debemos insistir al gobierno nacional para que haga realidad esta demanda de los jóvenes colombianos. En ese sentido, invitamos a toda la comunidad, a los estudiantes, a sus organizaciones, a los profesores, a los trabajadores, para que nos movilicemos de manera responsable, académicamente. Podamos hacer un gran pacto de defensa de la educación pública como derecho fundamental. Con expresiones artísticas, creativas, abrazar la universidad y abrazar la ciudad para que con formas pacíficas podamos brindarle a toda la sociedad colombiana una nueva posibilidad de transformación desde el punto de vista educativo que sea financiada por el Estado colombiano. También tenemos otros grandes desafíos en el escenario nacional. El proceso de paz, en donde también la universidad, desde el punto de vista educativo, ha venido trabajando en propuestas de cátedra de la paz, pedagogías de la paz, historia reciente de nuestro país y otras iniciativas, tienen que seguir fortaleciéndose. Sabemos también que el problema de la paz está asociado a los grandes problemas socioambientales del país. El problema de la minería, el problema del agua, el problema de los bosques, el problema de los territorios, el problema de la diversidad cultural. Es fundamental que podamos articular el tema ambiental en todos los aspectos curriculares de la formación de profesores y que podamos también impactar a las comunidades a través del trabajo que podamos hacer con los egresados. Finalmente, una vez más, los invito a que sigamos unidos en defensa de la Universidad Podiagógica Nacional como la institución que por excelencia forma los maestros que requiere este país. Maestros comprometidos con la paz, maestros comprometidos con la defensa de la educación pública, maestros comprometidos con la defensa de la sustentabilidad ambiental. Maestros comprometidos con la defensa de la Universidad Podiagógica Nacional